¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estoy con mi mando rojo de Charmander y vamos a jugar el nuevo DLC de Xenoverse 2. El último que salió, he comprado el Ultra Pack Set que contiene el DLC 9 y el DLC 10 que va a salir y lo vamos a jugar aquí hoy en el canal. Es más, voy a hacer directos de Nintendo Switch, del juego en Nintendo Switch para pasar las misiones, jugar con vosotros y demás. Así que necesito que le deis al botón de like en este vídeo, al botón de like y esta noche estaremos en el canal de Mixer que tenéis en la descripción jugando un ratito al FIFA. ¡Hola! Saiyans, es un placer estar aquí con vosotros, es un placer teneros aquí una vez más y vamos a probar qué tal es el DLC 9, el DLC 9 y 10, el DLC Ultra Pack Set en Nintendo Switch. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien Saiyans, lo primero que tenemos aquí es que hemos obtenido acceso a complementos, estoy jugando en el dock, ¿vale? No me quiero conectar al servidor de internet básicamente porque no tengo online comprado la Nintendo Switch. Aprovecho para decir que podéis utilizar mi código que está en la descripción para cualquier consulta, para cualquier cosa, para comprar juegos o lo que sea. Y bueno, tengo dos personajes que no sabía que tenía, tenemos a Caroline, tenemos a Novak, tenemos a nivel N25, Android 25. Vamos a utilizar a Duque Sama, ¿vale? Y vamos a ver si están los personajes y si se pueden utilizar en Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch. Noto, en comparación a la versión de PC, la de PS4, la de Xbox, ya sabéis que las tenemos todas, una ralentización en el juego de la Switch. Sí que es verdad que la Switch es una auténtica pasada, pero cuando hablamos de potencia, cuando hablamos de frames, cuando hablamos de estabilidad del juego, baja un poquito los FPS, baja un poquito la jugabilidad. Al que está acostumbrado a lo mejor no lo nota, pero que está acostumbrado a jugar a la PlayStation 4 como yo, o al PC, se nota bastante. Entiendo que una consola como la Switch, híbrida, está bastante bien, pero a mí, ya os digo que yo lo noto. Vale, Super Saiyan Blue evolucionado, me ha salido evolucionado. Hasta el nivel 95, bueno, las misiones diarias, hemos cogido el DLC porque no lo tenía. Vale, y vamos a ver ahora qué tal es este DLC. Noto un poco de retraso en lo que es la imagen, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hablar. Vale, ¿qué es lo que teníamos en el DLC 9? ¿Qué es lo que entraba? Pues Vegetta, Super Saiyan God y Ribrian. Creo que tengo todos los DLCs y creo que están activados. Pues sí, están activados. Vamos, por ejemplo, a probar a Vegetta, ¿vale? Y lo vamos a hacer... Pues no sé, contra Ribrian, a ver qué tal es, ¿no? Y tenemos mapa y todo. Bueno, tenemos historia que tenemos que completar aquí en directo, lo iremos haciendo en directo y demás. Vamos a jugar, por ejemplo, en el torneo de poder, que me gusta bastante. Quiero ver qué tal es Vegetta, qué tal es Vegetta Super Saiyan God, la sensación en Twitch, ¿vale? En Nintendo Switch, perdón. Los combates libres creo que son a 60 frames, pero la historia no. Creo que los combates libres eran a 60 frames. Creo, ¿eh? Bueno, se nota el frame, ¿eh? Se nota la frameada. No, pero igualmente, igualmente, igualmente es una pasada. Jugar al Dragon Ball Xenoverse 2 en cualquier videojuego es una auténtica pasada. Y la paliza que le acabo de dar, los movimientos que le acabo de endosar a Ribrian también son una pasada. Este Vegetta me encanta, ¿eh? No me acuerdo por dónde me quedé en la historia. Pero tenemos el destino prominente. Que no le da, me ha roto la resistencia. Por cierto, tenemos el destino prominente que está muy bien. Y ahora miraremos un poquito cómo va la historia. Cómo vamos. Las misiones secundarias de este DLC 9. Que claro, que salió hace ya... Hace un par de meses. Y es que... Mierda. Me ha dado. No me des nada de amor, Ribrian. No quiero amor tuyo. No quiero amor tuyo. Me encanta Zenosama como... Vale. Tengo una carga exclusiva. Vale, tenemos varias cargas. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Todo esto vais a poder jugar conmigo en Nintendo Switch, ¿vale? Cuando haga los directos. Tengo pensado hacer directos. Tengo pensado hacer directos para jugar todos juntos. Porque no me olvido de la gente de Nintendo Switch. ¿Hora? Vale, me ha dado. Si me gana Ribrian... Sería algo impensable. Vale, se lo ha comido. Se lo ha comido con fatatas. Se lo ha comido con fatatas. Bueno, a ver. El DLC... Como DLC está bien en la Switch. Lo que pasa que claro. Acostumbrados a jugar, como digo. 60 frames. Acostumbrados a jugar a todo eso. Pues claro, mira. Uy, iba a hacer Captura for You. Pues mira, Captura for You. Acostumbrados a los 60 frames y todo eso. El combate está muy bien, pero... Acostumbrados a esa altura, a esa tasa bastante grande. También tenemos el The Witcher. Que lo hemos comprado en Switch. Bueno, lo tenemos en PC, en PS4, en Switch. Los juegos que me gustan mucho. No sé si enfocará bien. The Witcher. Lo suelo comprar en Switch porque como trabajo fuera. Y a mediodía no puedo grabar. Me gusta jugar a esos juegos. Con vosotros, con ustedes. Bien, pues tenemos varias partes de la historia que vamos a ir completando, si queréis, en directo. Esto lo voy a ir completando en directo para que veáis más o menos cómo es la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch. Que está bastante bien. Está bastante pasable la historia. Y creo que os puede gustar. ¿Vale? Y vamos a ver... Bueno, tenemos la historia infinita también. Vamos a ver todo lo que podemos llegar a hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch. Que lo haremos, lo haremos juntos, lo haremos todos juntos, ¿vale? Tenemos todas las historias de los DLCs, que las tenemos aquí. Vale, creo que esto lo voy a hacer en directo, ¿eh? Este... Estos dos meses que quedan, este mes y poco que queda para el lanzamiento de Kakarot, vamos a centrarnos en el juego de la Switch, ¿vale? Tenemos aquí a la Callejón del Tiempo. Vale, tenemos a Trunks. Trunks a lo mejor nos da... Nos da misiones. Puede ser. Y tenemos a Wai Pa. Vale, no sé dónde me quedé con las misiones del modo historia. Lo voy a mirar ahora. Wai Pa, eh... Vale, Wai Pa era las misiones de... Del Xenoverse 1. Como no hubo Xenoverse 1 en Switch, eh... Pusieron a Wai Pa. Wai Pa es un robot que lo que hace en el Xenoverse 2 de la Nintendo Switch, si fuese a 60 frames, sería brutal. Lo que hace Wai Pa es que nos ofrece todas las misiones del Dragon Ball Xenoverse 1. Yo no sé dónde me quede realmente. Aquí. Entonces lo voy a ver. El Universo 6. Yo creo que me quedé en lo que viene siendo el modo historia y todo eso, eh. Creo recordar de la Batalla de los Universos. Además, creo que la he cagado. Le he dado la B sin querer. Vale, pues vamos a volver otra vez para atrás. Vale, perfecto. Y aquí vamos a ver realmente cómo nos hemos quedado. Tengo muchos juegos de la Switch, pero esto es lo que voy a subir, básicamente. Vale, combate extraordinario. Vale, nos quedamos por las batallas... Por la Batalla de los Universos, vale. Ya sea por el robot por el cual nos quedamos. Está bastante bien. Lo iremos subiendo. Lo iremos jugando todos en directo. Así que necesito que le deis like a este vídeo para que haga un evento y lo haga aquí en directo en este canal. Y jugamos al Dragon Ball Xenoverse 2 de la Nintendo Switch. Que al parecer, pues bueno, pues tenemos que completarlo. Tenemos también a Waipa. Con el modo historia. Que no sé dónde me quedé con Waipa. Tenemos al Kui Ancía, ¿no? Vale, tenemos a Kulima y a Spots. La verdad es que no me acuerdo dónde me quedé en las misiones del torneo de poder. Yo creo que son estas. Ahora no. Vale. Me hice otra vez, eh. Me está esperando. Vale, 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 vale. Ahora no. Vale, pues la que hay que hacer es la de Spots, eh. La de Spots es la que hay que hacer. Pues bueno, gente. Hemos visto un poquito este DLC. Vamos a mirar las misiones secundarias que nos ofrecía el DLC 9. Porque como lo he comprado todo en la Switch. Es que tener el Xenoverse 2. Lo podéis comprar con mi código de Instant Gaming, eh. Lo podéis comprar en Instant Gaming. Tanto para Switch como para PC. Yo lo recomiendo para PC. Pero claro, tener el Xenoverse 2 y no tener todos los DLCs es un poco... trambólico. Bien, las misiones del último DLC. La ronda del 2 del torneo de poder. Abajo la barrera. Ribrillant, Defensor de la Justicia. Nuevos dios de la destrucción del universo 7. Clase de belleza de Ribrillant. El Super Saiyajan legendario definitivo. Lucha de fusiones. Vegetto contra Gogeta. El hambre del legendario Broly. El ejército de Fischer a la caza. Bueno, tenemos de DLCs. Tenemos bastantes. Vamos a tener que completarlas, eh. Vamos a tener que completarlas todos. Hay un montón de directos y un montón de eventos para este Xenoverse de la Switch. Por tanto, lo voy a hacer tanto en... En PlayStation... Bueno, lo voy a hacer tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Esta noche sí que estaremos en Mixer jugando a lo que viene siendo el FIFA 20. Vamos a hacer unos partidos en el FIFA 20 y demás. Y nada, chicos. El DLC este está muy bien, ¿vale? Está muy... Muy currado. De momento tenemos la ropa de Goku. Ya veremos si nos cambiamos la ropa o no. Y nada, Saiyans. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por compartir esta aventura. Gracias por estar conmigo siempre con el apoyo que dais. Recuerdo que os suscribáis al canal para el Dragon Ball Kakarot. Que sigáis el canal con la campanita activada para los directos de la Nintendo Switch. Porque iré invitando a gente. Y volveremos a completar el modo historia. Y nada, Saiyans. Es un placer estar aquí. Es un placer estar con todos ustedes. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!